Todo parece estar allanado para que el Consejo Nacional Electoral Venezolano anuncie el siguiente paso en la escarpada colina del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Al término de una reunión en el ente comercial, Jesús Torrealba, secretario de Ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, anunció que el organismo comercial ha validado 1.300.000 firmas de las cerca de 2 millones de rúbricas consignadas. Tenemos las firmas, tenemos seis veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio. Sin embargo, en su programa de televisión, el presidente Maduro ha reiterado que el revocatorio no es una obligación, sino un derecho establecido en la Constitución, al tiempo que lamentó que la oposición no participara en la reunión de diálogo con los expresidentes de España, República Dominicana y Panamá. La oposición venezolana, una vez más, tuvo el tupé de embarcar a UNASUR y a los expresidentes que cuentan con el apoyo unánime del mundo para los diálogos de paz en Venezuela. No obstante, el dirigente opositor Eduardo Battistini, en conversación con la Voz de América, asegura que el referéndum es un derecho establecido en la Constitución, por lo cual el mandatario no debería negarse a realizarlo. Además fue planteado en su oportunidad por el presidente de la República, Hugo Chávez, y que además es un referéndum que va a ser activado con la voluntad del pueblo y eso es algo que no lo puede tener porque nadie puede estar por encima de la Constitución y mucho menos por el poder originario que es el pueblo de Venezuela. La oposición espera que en las próximas horas el CNE anuncie los lugares donde los solicitantes deberán reafirmar con su huella que las firmas les pertenecen. Luego deberán reunir 20% de las rúbricas del padrón electoral y solicitar la convocatoria de la consulta. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Álvaro Algarra.